Hola, muy buenos días desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y este es nuestro vídeo de apertura de la sesión de hoy, viernes 13 de septiembre. Espero que no sean supersticiosos por aquello de viernes y 13. Bueno, ante todo pedirles disculpas por el retraso en grabar este vídeo, que ya saben que lo hacemos siempre indefectiblemente antes de la apertura, pero he tenido un problema técnico con mi plataforma, ProRealTime, me faltaba por instalarme una cosa que se había cambiado y mientras lo he instalado y todo se me ha hecho un poquito más tarde. Ya está todo arreglado y seguimos con los vídeos en hora como siempre. Bueno, pues a estas horas, son las 9 y 13, hace 13 minutos que hemos abierto, pues tenemos varias cosas interesantes. En primer lugar, las bolsas tranquilas, no es nada del otro jueves lo que se están moviendo. Y más teniendo en cuenta pues todo lo que llevamos subido. Fíjense, es que es una barbaridad. En gráfico diario del DAX esto parece el Sputnik, ¿no? En algún momento tendremos que corregir un poquito. La tendencia alcista de corto plazo es tremenda, desde que ese hombro cabeza a hombro pues cumplió el objetivo. Así que pues normal. Lo que nos está frenando realmente es esto. Ya lo advertíamos ayer, es el Eurostox en gráfico diario que también pesa lo suyo. Ha llegado a una zona de resistencia, es muy importante y ahí nos está frenando. Y más con la sobrecompra que lleva después de todo ese tirón tan importantísimo que hemos tenido al alza, ¿no? Qué fuerza tienen esos indicadores de sentimiento contrario que nos estuvieron avisando que las cosas se iban a girar. Y ese indicador del Bank of America, mucho mérito, ¿eh? Dio la señal de compra muy acertadamente otra vez. Este indicador es muy bueno. Muy interesante lo que está pasando en el mercado de divisas. Fíjense lo que hace el euro cuando se supone que el Banco Central Europeo ayer tiró la casa por la ventana con una subida de 0,46%. No parece que el mercado interprete que ha tirado la casa por la ventana, ¿verdad? Aunque siempre hay movimientos de compra con el rumor y vende con la noticia, que esto también puede estar influyendo. Pero si miramos el desplome que está teniendo el boom, 80 puntos de bajada, que hay que sumar a lo que ya bajó ayer tras el Banco Central Europeo, tendremos que rascar un poquito para ver qué está pasando aquí, ¿no? ¿Les parece? Pues lo que está pasando es muy sencillo, que como dijimos desde el primer momento, si recuerdan, nuestros primeros comentarios fueron Nos sorprende muchísimo. Poco después de que hablara Draghi decíamos, nos sorprende mucho que los bonos, por ejemplo, estén subiendo. Tanto, subía el boom 125 puntos pocos minutos después, porque es que Draghi bajó tipos menos de lo esperado. La QE fue de mucho menos de lo esperado, 20.000 millones de euros al mes. Era mucho menos que la horquilla de 30-40.000 millones que se esperaba. Bien es cierto que alguno que otro pensaba que no iba a haber nada, pero sí que había un descuento mayoritario de 30-40.000. El cuento ese que sacó de que la QE será indefinida y tal, no se lo termina de creer nadie. Porque, claro, lo que ha pasado es que al ver la oposición tan tremenda que ha tenido, que no tiene precedentes, la oposición que tuvo ayer respecto a la QE, lo que pasó fue que Alemania, Francia, Austria, Holanda y alguno más de los países bálticos votaron en contra. Él salió diciendo la rueda de prensa cuando le preguntaron si había habido unanimidad con esto de la QE, porque los periodistas muy bordes ellos sabían perfectamente que no la había habido, y dijo, es un viejo zorro, claro, dijo, bueno, el consenso ha sido lo suficientemente amplio para que no fuera necesario votar. Claro, no fue necesario votar porque ya se veía que había más votos a favor que en contra, pero la oposición es muy fuerte y le ha dejado un regalito envenenado a Christine Lagarde, que ya veremos si consigue mantener esto de la QE tan indefinidamente como él ha prometido. Esto es lo que está provocando la subida del euro y la bajada de los bonos. De cara a las bolsas, pues bueno, pues miren, tampoco hay que sacar, esto son cosas del euro y los bonos, pero tampoco hay que sacar demasiada historia de esto. Al final, la realidad es que menos de lo esperado, eso es evidente, pero es dinero que se pone en el mercado, a las bolsas estas cosas les gusta, y bueno, pues digamos que lo del BCE de ayer, bien, pero de ninguna manera extremadamente bien, como hubiera sido, pues si hubieran sido más agresivos, estoy hablando de cara al mercado. Además, hay grandísimas dudas de muchos analistas, entre ellos de nosotros, sobre la real efectividad que pueden tener estas medidas. Bueno, pues todo esto es un poco la explicación de la falla, como decimos en mi tierra valenciana. Tenemos a los futuros americanos en el Globex subiendo moderadamente. Realmente, el SP500 sigue percutiendo contra la zona de resistencias mayores que tiene en 3025, es una zona muy importante, y si la pasa se va directo a 3065, y lo puede hacer. No lo descartemos en absoluto. Y soporte en 2940 y tanto. Recuerden que según ponemos en Mundo GESFAN desde el lunes, las manos fuertes están toda la semana que pasaron a saldo neto comprador, primero ligero y luego ya normal. Tenemos al oro subiendo 0,28 y al petróleo bajando 0,11%. Miren los bancos, como ya que hoy estamos haciéndolo después de la apertura, miren los bancos como están celebrando por todo lo alto la bajada de los bonos, con una subida de 0,84%, y como los sectores defensivos lo siguen pasando muy mal. Utilities menos 0,58%, Alimentación y bebidas menos 0,87%, Cuidados de la salud... Perdón, menos 0... Perdón, es que voy acelerado. Como estamos haciendo el vídeo tarde, Cuidados de la salud menos 0,33%. Varias noticias muy positivas en la apertura. La primera, Trump reconoció ayer que aunque él prefiere un acuerdo decalado, estaría dispuesto a aceptar el mini acuerdo. Ojo con esto, ojo con esto. La Casa Blanca lo desmentía, pero ahora Trump lo ha admitido. Lo tenemos muy claro y lo venimos advirtiendo desde hace ya casi dos semanas. El mini acuerdo se está gestando y esto va a tranquilizar a los mercados durante una buena temporada, aunque seguimos pensando que el año que viene nos vamos a caer, porque la guerra comercial va a seguir haciendo daño. En este mini acuerdo se va a paliar algo, pero no demasiado. Ayer China llevó a cabo las mayores compras de soja desde el mes de junio, y esto se ve claro que todo el mundo está poniendo lo suyo para que se llegue a ese mini acuerdo, y más tras estas declaraciones de Trump, que sí que estaría dispuesto a ese acuerdo intermedio. Importante, lo tienen en portada también comentado. Además, Trump dijo ayer que quiere bajar impuestos para los particulares el año que viene. Una medida claramente electoral, es año de campaña electoral, y los particulares son los que votan, no las empresas. Lógico, pero esto al mercado también le gusta, porque estas bajadas fiscales siempre vienen bien. El Nikkei ha terminado subiendo 1,05% a máximos de cuatro meses, y hoy hay que destacar que es festivo en China. Muchas gracias, y ya el resto de vídeos lo seguiremos haciendo en hora como siempre. Perdón por la demora. Gracias.